Nuestra historia realmente comienza con la caída del hombre, cuando Adán y Eva fueron engañados por una serpiente, permitiendo que el pecado, el mal y la muerte entraran en el mundo que Dios había creado. Esta serpiente es la fuente del mal que atormenta nuestro mundo y nuestras vidas. Pero la Biblia habla de un descendiente de la tribu de Judá, quien aplastaría la cabeza de la serpiente, destruyendo el mal. Sin embargo, la serpiente morderá al calcañón de este salvador. Desde el momento de su nacimiento, Jesús es llamado el salvador. Inclusive los ángeles dijeron a los pastores, ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Como salvador, su responsabilidad sería liberar al mundo del poder de Satanás, liberándolos de las influencias impías del mundo, alejándolos del miedo, dándonos la victoria sobre la muerte y liberándonos del juicio final a causa de nuestras ofrensas contra Dios. Ella dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Podría María haber entendido la magnitud del peso que tendría que soportar su hijo? María, sabes que tú, Hijo Jesús, caminera sobre las aulas. María, sabes que tú, Hijo Jesús, caminera sobre las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, sabes que tú, Hijo Jesús, caminera sobre las aulas. María, sabes que tú, Hijo Jesús, caminera sobre las aulas. María, sabes que tú, Hijo Jesús, caminera sobre las aulas. María, sabes que tú, Hijo Jesús, el cielo descendió. Cuando besa tu me vẫn y me guían, también besa tu ventilation. También besa la sola de Dios. María, sabes que tú, Hijo Jesús, mañana sobre las aulas. María. María María, en va cualquier momento tanto pensando que nos pprofesadas. El ciego verá, el sol lo irá, envuelto vivirá El gobo cantará, alabanzas cantará, Jesús proclamará El ciego verá, el sol lo irá, envuelto vivirá El gobo cantará, alabanzas cantará, Jesús proclamará María, sabes que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios María, sabes que tu Hijo Jesús sanará todo dolor Sabes que tu Hijo Jesús es el Cielo del Señor El que cargas en tus brazos, Él es el Gran Yo Soy Salvador, Jehová Siervo, Mesías, el Buen Pastor, Señor Grande, Médico, la Palabra y Rabino, el Gran Maestro Y estaban asombrados de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Ellos lo llamaron Rabino No se turbe vuestro corazón Creer en Dios Creer también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si no fuera así, te habría dicho eso Te voy a preparar un lugar y sabes el camino hacia donde voy Señor, no sabemos a dónde vas Cómo conoceremos el camino Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre excepto por mí Si me habrías conocido, también habrías conocido a mi Padre Tienes que verán ahora Que no te pastета ¿Vale qué creer? Sin Dios En el camino ¡Gracias! 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 Si tan solo pudiera tocarlo, entonces lo sé que sería sanada. ¡No podrás! ¡Mira esa multitud! ¡Nunca lo alcanzarás! ¡Debo alcanzarlo! He gastado todo lo que tengo en médicos y nadie puede curarme. Estoy cansada de esto. Ha sido doce años de dolor. ¿Qué harás? Si toco sus vestiduras, seré sanada. ¡Mira esa multitud! ¡Nunca lo lograrás! ¿Quién fue el que me tocó? Maestro, ¿ves que la multitud te rodean? Y sin embargo dices, ¿quién me tocó? Alguien me tocó. Porque de mí ha salido poder. Maestro, le pido perdón. He estado enferma de flujo de sangre durante doce años. Ningún médico pudo curarme. Escuché de tus milagros. Sabía. Sabía que tenía que tocarte. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Has sido sanada. Durante tres años, Jesús trabajó y viajó para difundir su mensaje y enseñanzas. Y le acompañaban sus doce discípulos. Durante aquel tiempo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo lo despreciaban. Tanto es así que conspiraron para matarlo. Esto ya ha ido demasiado lejos. Hacen más que amarlo. El pueblo se alegra al verlo cerca. La gente sí lo ama. Cuando habla en la sinagoga, se aferran a cada una de sus palabras. La blasfemia que enseña. Afirmando ser el hijo de Dios, el Mesías, es ridículo. Incluso lo siguen en sus viajes, solo para ver sus milagros. Jesús, hay que hacer algo con este Jesús. ¿Qué haremos, Caifás? Hay que matarlo. Sí, hay que matarlo. ¿Pero cómo? Hay que hacer que lo arresten. A escondidas. Bien, pero no durante la fiesta. No sea que haya alboroto entre la gente. Ven, ven. Tenemos mucho que preparar. Estaba Jesús en la ciudad de Betania, en casa de Simón, que era un leproso. Una mujer se acercó a él con una caja de alabastro llena de ungüento y lo derramó sobre su cabeza mientras Jesús descansaba y se reclinaba a la mesa. María, un ejemplo de entrega y dedicación. Su acto de bondad y humildad demostró su profunda devoción hacia su maestro, el león de Judá. Nadie habló mientras me acercaba. Mis lágrimas me hacían tropezar. Sentí dolor mientras murmuraban. Para alguien como ella no hay lugar. Más con valor, mi vergüenza superé. Y allí a sus pies me postré. Y aunque no hable, lo que hice se escuchó. Tanto amor ahí derramado en mi frasco de alabastro. Mi adoración derramó y tomó perfume a sus pies. No te ofendas, pues con lágrimas los lavaré. Con mi cabello los secaré. ¿Acaso viste lo que él hizo en mí? El día que me encontró en sus brazos él me envolvió. No, no sabrás el costo del perfume que derramó a sus pies. No, no, no. Y no olvidaré la vida que tenía. Prisionera del pecado herido. Y día tras día derramé mi vida en un tesoro que había habido encontrar. Hasta que al fin Jesús llegó a mí y me salvó y mi alma él sanó. Y ahora ofreceré lo mejor que tengo a él. Me ha perdonado y por siempre yo lo amaré. Mi adoración derramó como María a sus pies. Mi adoración derramó como María a sus pies. No te ofendas, pues con lágrimas los lavaré. Con mi cabello los secaré. No te ofendas, pues con lágrimas los secaré. No solo hice lo que él hizo en mí. Lo que él hizo en mí. El día que me encontró en sus brazos él me envolvió. No sabrás el costo de mi verdad. Y no sabrás el costo Y no sabrás el costo del perfume Que derramó a sus pies Ya se acercaba el tiempo para Jesús Satanás entró en Judas Iscariote Uno de los discípulos de confianza de Jesús Judas se alejó de Jesús Y se reunió con los principales sacerdotes y oficiales Para planear cómo podría entregar a Jesús a cambio de dinero Luego de que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos Y se dirigieron al huerto de Getsemaní En ese momento Jesús necesitaba que sus discípulos estuvieran a su lado No solamente Jesús es el león de Judá Sino que también Él es el cordero perfecto El cordero solamente usado para el sacrificio de nuestros pecados Dios, espérame aquí Mientras yo voy a orar Padre, si quieres Aparta de mí esta copa Sin embargo No mi voluntad Más la tuya, Señor ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren Para que no entren en tentación Judas, ¿entregarías al Hijo del Hombre con un beso? Señor, ¿iremos con espada? Basta ya de esto Cuando Adán y Eva trajeron el pecado al mundo por primera vez Cortaron la relación entre Dios y el hombre Jesús vino a restaurar lo que se había roto No solo Jesús es el león de Judá Sino también que Él es el cordero perfecto El cordero del sacrificio Jesús bajó de las alturas de los cielos Para experimentar un dolor intolerable Y una muerte vergonzosa en la cruz Porque, en amor Jesús quiso rescatarnos a ti y a mí De las profundidades del infierno Por nuestros pecados Cristo, el Rey de Reyes El Señor de Señores El León de Judá Fue sacrificado El León de Judá El León de Judá El León de Judá Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu La cruz El acontecimiento más importante de la historia de la humanidad En expiación por nuestros pecados Jesús pasó por el dolor y la humillación de la cruz Fue el amor del Padre Celestial Que nos libró de nuestros pecados De la muerte Que por derecho nos correspondía Aunque mentimos Dios nos ama Aunque robamos Dios nos ama Con todos nuestros pecados Dios envió su único Hijo Para morir en la cruz Él murió por ti y por mí Pero la muerte No pudo sujetar al León de Judá ¡Aplausos! 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 Descendió Solo tú eres digno De abrir el libro Cordero y molado En el don se levantó Hoy se oye rugiendo A león de juda 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 Luz, 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 Luz Luz, Luz, Luz Prepara hoy el camino de Dios 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 Para hoy, si alzamos, para hoy, derribamos 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 El camino de Dios prepara hoy El camino de Dios Ruge, 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 ruge Ruge, ruge Hoy se oye ruge Ahora lejos de la Hoy se oye ruge A eléctricos A eléctricos Hoy se oye ruge Ahora lejos de la Nueva Hoy se oye ruge Amén. 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 Amén.